... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos al salón de sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Ingenio, la Villa Artesana y Cochinera, que hoy se engalana. Para celebrar con todos ustedes esto que significa algo más que dar la vida, sino convertirse en el Día Mundial del Donante, la Villa de Ingenio. En este caso, bueno, pues le damos la bienvenida también a todos los que nos reciben a través de sus hogares, a través de la pequeña pantalla de este canal televisión. De esta manera, pues vamos a celebrar este reconocimiento que hace el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, definiendo un poco, bueno, pues el concepto de lo que significa, entre otras cosas, dar la vida. Si le preguntáramos a cada uno de los que estamos aquí en la sala en esta tarde, permítame la licencia, a las autoridades, a la alcaldesa y a todos los que se encuentran aquí presentes. Si estamos dispuestos a dar la vida por alguien, si todos estamos dispuestos a dar la vida, seríamos capaces de levantar la mano, a mí me gustaría comenzar este acto como un desafío que, de una forma u otra, indica la concienciación y la responsabilidad que tenemos los seres humanos a la hora de dar la vida por alguien. Claro que lo hemos hecho muchísimas veces. ¿Cómo? Donando sangre. Hemos dado la vida, porque la sangre es el único elemento que da la vida. Es el único elemento que a través de la historia de la humanidad, ninguna máquina ha podido reemplazar ni se ha podido fabricar con una máquina, con la ciencia. Tiene que ser el propio ser humano por su antonomasia, por su naturaleza, el que fabrica la sangre para que pueda ser donada y entregar la vida. Dichas estas palabras, quiero darle la bienvenida a la alcaldesa de la Villa de Ingenio. Gracias por estar aquí, Ana Hernández. También a la concejala, Minerva Artiles. En este caso, pues, la concejala de Salud Pública. También a la directora, Pilar Pérez García, la directora del Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia. Gracias por estar aquí presentes también. Y también a don Amador Martín Recio, director técnico del Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia. Y también a las autoridades que nos acompañan, en este caso, de la Villa de la Orotava. Hablamos del concejal delegado de Sanidad y Consumo de Drogadependencia y Bienestar Animal, doña María Candelaria García Pacheco, que han sido invitados a este acto. Muchísimas gracias y sean todos muy bienvenidos. Vamos a continuación a ver un vídeo. Un vídeo preparado aquí para entender un poco, adentrarnos en esto que es dar la vida, de lo que significa donar sangre, de lo que significa realmente entregar, a través de este tejido que fabrica el cuerpo, aquello de lo que somos portadores los seres humanos. Algo más que un tejido, algo más que algo físico, sino algo que llevamos en nuestras entrañas, en nuestros sentimientos, y en todo aquello que es el contenido que, como patrimonio personal, entregamos cuando donamos sangre. Muchísimas gracias. Vamos a ver el vídeo. Les invito. ¡Gracias por ver el vídeo! 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 Ingenio, sede del Día Mundial del Donante de Sangre 2021. Le voy a pedir a una persona para que me ayude un poquito a definir un poco esto del Día del Donante, que nos explique un poquito, bueno, cómo surge la idea, en fin, cómo se ha llevado a cabo, dónde se ha realizado, y la importancia de este día. Para ello llamo aquí junto a mí para que me ayude a doña Elsa Brito, que es la responsable de comunicación y marketing del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, esto es muy sencillo. Desde el Instituto Canario de Hemodonación siempre estamos pidiendo, dona sangre, dona sangre, nos urge, necesitamos, el estoque está bajando y ya es hora de agradecer. Es muy importante agradecer y, como dicen mis padres, deben nacidos ser agradecidos. Y para eso estamos hoy aquí, simplemente para darles las gracias. Ustedes son los protagonistas de todo esto. Sin ustedes nada de esto tendría sentido. En los hospitales no se podrían realizar todos los tratamientos que se realizan y nuestro trabajo no tendría ningún sentido y ningún valor. Gracias a ustedes, desde cada uno de los lugares que ocupan, desde ser donantes hasta ser colaboradores y cada uno de ustedes aporta un granito de arena fundamental. ¿Por qué Ingenio? Porque Ingenio es uno de los municipios más importantes para nosotros. Hemos arrancado desde hace unos años, hemos sacado la celebración de esta fiesta de la ciudad de Las Palmas y la hemos querido ir llevando a cada uno de los municipios de Gran Canaria. Y Ingenio es uno de los más importantes para nosotros. Pues así nació la idea. La idea es agradecer y ese es el objetivo y para eso estamos hoy aquí. Y quiero darles las gracias a todos por estar acompañándonos en este ratito. Y no se olviden que vamos a seguir en Ingenio hasta el próximo año para celebrarlo como todos ustedes se merecen con una gran fiesta. Esto es simplemente un aperitivo de este agradecimiento que les vamos a hacer hoy. Muchas gracias. Gracias Elsa por sus palabras. Elsa Orito. Ella es la directora de Marketing y Comunicación del Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia. Dicha esta palabra ya recordando a todos los que nos siguen también a través de este canal televisión de la pequeña pantalla que estamos en la Villa de Ingenio celebrando lo que es el Ingenio como sede del Día Mundial del Donante 2021. Sin más dilaciones ahora sí ya le entregamos la palabra a la alcaldesa de la Villa de Ingenio, doña Ana Hernández. Bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un placer ver las imágenes que se han puesto en este vídeo, sobre todo porque nos habremos dado cuenta que son imágenes sin mascarilla, sin distancia de seguridad. Ahora volveremos a estar como estamos en esas imágenes, con toda seguridad. La responsabilidad individual que hemos adquirido cada uno de nosotros y de nosotras con respecto a esta pandemia seguro que nos lleva a ese camino de nuevo. Pero es bonito ver imágenes en las que todos éramos un poquito más libres. Primero que nada, buenas tardes. Es un placer también para nosotros ver este salón de plenos de nuevo lleno de personas que tantas veces ha estado vacío precisamente por el número limitado de personas que podían entrar en este ayuntamiento, esta casa de cada uno de ustedes y del pueblo. Este acto de reconocimiento a ustedes, a los donantes, es un acto que se enmarca en un día tan especial como hoy, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. En alguna otra ocasión hemos hecho los actos en días antes, después, pero en este caso, pues fíjate, estamos haciendo un acto maravilloso con tantas personas aquí para hacerles ese reconocimiento. Y este día cobra más sentido aún, si cabe, en el municipio de Ingenio, porque llevamos siendo sede mundial del Día del Donante un par de años, debido también a la pandemia, hay que decirlo, nos la robaron el año pasado y este año lo hemos querido, bueno, nos lo han propuesto y hemos aceptado ser un año más sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Y en el 2022 daremos ese testigo, entregaremos ese testigo a otro municipio. Cosa que ya han hecho en la Villa de la Orotava, con nosotros ya la nombraron, María Candelaria, Candelaria, no sé, Yaya, como quieras que te llame, consejala de Sanidad y de Consumo y de muchas otras cosas más, hoy nos acompaña, devolviéndonos un poco la visita que hizo Minerva Artiles en representación de Ingenio a Villa Orotava. Hoy te damos la bienvenida, damos la bienvenida a toda la Villa de la Orotava representada por ti en este salón de pleno. Muchísimas gracias por estar. Este Día Mundial del Donante de Sangre queremos aplaudir, aplaudirles a ustedes, a la gente, a ese pequeño gesto que salva las vidas de muchas personas. Si sumamos todos esos pequeños gestos, tenemos muchas bolsas llenas de vidas y, por lo tanto, de nuevas oportunidades. Así que el aplauso en general, lo haremos luego, será para ustedes, sin duda ninguna. Agradecemos también la presencia en este acto, por supuesto, de todas aquellas personas que han colaborado con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, acercándose, por ejemplo, a los puntos de donación al personal del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, porque, sin duda alguna, sin ese personal no es fácil realizar todo lo que ustedes realizan a diario en los distintos puntos de extracciones. Así que muchas gracias desde este grupo de gobierno, pero desde el municipio entero de Ingenio hacia ellos. A la Policía Local y a la Protección Civil, hoy también se encuentran aquí representantes de ellos, porque también hacen una labor importante cuando realizan todas las acciones que tienen que hacer para que funcione y todo se lleve a cabo correctamente. Y, indiscutiblemente, a los representantes de todos los colectivos, de cualquier tipo a lo que esos colectivos se dediquen, culturales, deportivos, asociaciones sin ánimo de lucro, cualquier colectivo que, sin duda alguna, dan ejemplo de solidaridad y de generosidad. Conmigo en esta mesa se encuentra Minerva Artiles, ya la conocemos, concejala de este ayuntamiento, en este caso Salud Pública, Consumo y muchas otras cosas más. Y también con nosotros, no quiero equivocarme, don Amador Martín, que es el director del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Por mi parte, no quiero alargar más mi intervención. Gracias a cada uno de ustedes, los miro directamente a los que puedo desde aquí, a los que no después lo haré personalmente. Gracias por todo lo que hacen, no solo en este caso en concreto, sino todo lo que aportan al municipio de Ingenio. Por mi parte, nada, seguimos con el acto. La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández. Vamos a darle ahora la palabra a la concejala de Salud Pública de la Villa de Ingenio, de este ayuntamiento, doña Minerva Artiles Castellanos. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a cada una de las palabras de la alcaldesa con el agradecimiento a cada uno de los colectivos, centros educativos también que han estado con nosotros, a los cuerpos de seguridad, protección civil que la tenemos aquí, a cada una de las asociaciones de vecinos, de todos aquellos que se han sumado. Esto, como comentaban antes los compañeros, es el pistoletazo de salida, que espero que sea post-COVID muy pronto, para seguir trabajando porque así asumimos con honor, además, el compromiso, la alcaldesa y yo, cuando nos trasladamos al municipio de La Aldea, donde en julio de 2019 se nos entregó el testigo. Y para nosotras fue un honor tener ese compromiso de ser sede mundial del donante en Gran Canaria. Ingenio ha demostrado en estos dos años, desde el 2019, que incluso en momentos de pandemia, aquí estábamos todos y no separaron las donaciones. Las unidades móviles ya no podían salir a la calle, pero ahí estaba el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, aquí están los compañeros Amador, Pilar, Elsa, Ingrid, que también está por ahí, donde cada uno de ellos se reinventaban para, si las unidades móviles no podían salir, buscar locales. Y así nos sentamos para buscar esos locales. Y hoy día hay que decir que ya muy reciente vuelve a repetir un local en Las Majoreras, donde se ubica la agrupación folclórica Las Majoreras, donde a partir del 18 de junio, es decir, a partir de este próximo viernes hasta el 8 de julio, tenemos ese punto, esa cita, para unirnos todos aquellos que estamos por donar y volver otra vez a sentarnos en esa camilla que sin duda yo creo que es el pinchazo de esperanza para que siga latiendo Canarias y sigamos latiendo todos. Yo creo que hasta el punto que no nos encontramos con un familiar en un hospital o nosotros mismos en una cirugía, no nos damos cuenta la necesidad que es esa sustancia que hablaba Miguel que no se fabrica, ojalá se fabricase, pero como esas células sanguíneas, ese plasma o esas plaquetas tan necesarias para enfermos incluso de leucemia, no se fabrican, tenemos nosotros que aportar esa vida y qué mejor que tenerlo como una cita más. Yo de verdad que el agradecimiento a todo, el Instituto de Hemosdonación, ya creo que lo vamos nosotros a dejar en este municipio, lo vamos a tener aquí, porque hasta junio del año que viene, que por las circunstancias muchos decían que si podían venir con acompañantes, pero teníamos el aforo limitado, pero sin duda cuando hagamos el pase de testigo a otro municipio, en junio de 2022 esperamos hacerlo en un espacio más amplio, en el teatro o en el parque y poder aprovechar y seguro que se van a sumar muchos más. Yo espero que ustedes sigan de la mano con la Consejalía de Salud Pública, con este ayuntamiento y que entre todos hagamos eventos tan importantes en los que hubo bastantes extracciones como la Flurmun, la gota que nos une, que quiero recordar también a la compañera Lorena de la Consejalía de Solidaridad, que también estuvo de la mano con nosotros, y a cada uno. Hoy día tengo que agradecer además a la Sociedad Musical de la Villa de Ingenio, que también se ha sumado, dar un especial reconocimiento a los medios de comunicación que están hoy también con nosotros, acompañándonos, a Galindo que ha estado trabajando de la mano en esta Consejalía, aún no siendo de ella, y a todos. Darles la gracia y como digo, esto es un paso más y hoy simplemente era visibilizar el día 14 de junio, este día del donante, para que sepamos que sigue esa cita hasta el 20 de junio y que estaremos todos juntos en la Villa de Ingenio. Muchísimas gracias. Toca el turno ahora para don Amador Martín Recio, que es el director técnico del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Buenas tardes, señor alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, miembros de la Corporación Municipal de esta localidad, donantes y colaboradores homenajeados y medios de comunicación que han querido estar hoy con nosotros, acompañándonos en este acto del día del donante de sangre de la Villa de Ingenio. A todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos en un día de tanta importancia para nosotros. En el año 2019, la Villa de Ingenio asumió la responsabilidad de ser sede provincial del día del donante de sangre. Durante un año debían hacer partícipes e implicar a todos los colectivos sociales del municipio en la importancia de donar sangre, de transmitir vida. En esos momentos, nada sabíamos del COVID-19, que tanto nos ha cambiado nuestra vida. Hace más de año y medio del comienzo de esta pandemia que nos azota. Todos y todas tuvimos que reinventarnos para seguir dando lo mejor de nosotros, en un tiempo realmente difícil y complicado para el conjunto de la sociedad. Tras los primeros días de incertidumbre al enfrentarnos a una situación nueva, nunca antes vivida por nosotros, el ICHH tuvo que replantear y cambiar el sistema de trabajo con dos objetivos esenciales, que no faltase sangre ni sus componentes en nuestros hospitales y que el entorno de nuestros puntos de colecta fuese seguro y transmitir a los donantes la tranquilidad de ir a donar sin riesgo de contagiarse. Por ello, desde el ICHH creemos que este año el Día del Donante es una celebración especial. Los donantes en Canarias han demostrado una vez más que cuando se les necesita están ahí, que, a pesar de todas las adversidades, siguen ayudando de manera altruista, que un simple gesto de solidaridad les aporta una gran satisfacción personal. Gracias a la Villa de Ingenio por su vitalidad durante estos años, por su acogida en los duros momentos y, sobre todo, por las donaciones que este municipio nos ha arreglado desde antes que fuera designado, sede provincial del Día Mundial de Donantes de Sangre. Gracias a los donantes y entidades colaboradoras aquí homenajeados, que con su ejemplo nos muestran el camino a seguir por todos, especialmente a las nuevas generaciones que se incorporan a la donación de sangre. Gracias a todas las personas que con un gesto individual han demostrado que somos una gran familia y que cuando una familia se necesita es más fuerte y unida que nunca. También queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero a quienes, desde su puesto de trabajo, sea cual sea, han demostrado una grandísima profesionalidad y compromiso. Se han desvivido para que todo siguiera funcionando, para que nuestra labor pudiera llegar hasta el último rincón de cada isla de nuestro archipiélago. A todos, mil gracias. Gracias. Para finalizar, permítame recordar aquí a mi compañera Loli Ruiz, gran trabajadora, gran profesional y amiga, que celebra su cumpleaños hoy y que desde hace más de dos años se encuentra luchando con una muy grave enfermedad. Su situación y las de otras muchas personas como ella nos debe recordar, más allá del COVID-19, para quién es nuestro esfuerzo y para qué luchamos. Sigamos trabajando para dar vida, ahora y siempre, ya que tanto se necesita. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, pues, se va a hacer la entrega, en este caso, pues, del detalle por parte de los miembros del Ayuntamiento y del Instituto Canario de Hemosodonación y Hemosoterapia, a la concejala delegada de Sanidad, Consumo, Drogodependencias y Bienestar Animal, a doña María Candelaria García Pacheco, quien fue invitada a este acto personalmente por la concejala Minerva Artiles cuando viajó a la vecina isla de Tenerife, al municipio de La Orotava. Continuamos, ahora sí ya vienen los reconocimientos para cada una de las personas del municipio, por su solidaridad, por su compromiso, por su ayuda a esas personas que diariamente necesitan de la sangre para poder mejorar su salud. Vamos, en este caso, con la primera entrega, es el pin de plata, a la mujer con más donaciones en el municipio. 41 donaciones, a doña Silvia Sosa Caravaca. El diploma para el hombre con más donaciones en el municipio, con el número de donaciones 55 a don Santiago Manzano Falcón. Continuamos, ahora con el personal del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. En este caso, pues, compañera del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, vecina del municipio de la Villa de Ingenio, trabajador y trabajadora comprometidos con la donación de sangre, llevando siempre el mensaje de compromiso voluntario y voluntariedad y solidaridad. En este caso, es el primero para la mujer joven con el mayor número de donaciones. El número de donaciones es 21. Ingrid Corina Rivero Vega. El honor de tener una persona del municipio también involucrada directamente en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Muchísimas gracias, Ingrid. En segundo lugar, la mujer joven con mayor número de donaciones. 20 donaciones. María del Carmen Martín Vega. El hombre joven con mayor número de donaciones. 55 es el número. Carmelo Ramírez Macario. Viene ahora el reconocimiento para el donante de ingenio de mayor número de donaciones de plaquetas. El número de donaciones es 57 y corresponde el reconocimiento a don Antonio Hernández Rodríguez. Vamos ahora con la entrega de diploma y detalle a la mujer con mayor número de donaciones de plaquetas de Canarias. El número es 100. Y corresponde a Bernadette Renan Smith. Muchísimas gracias, Bernadette. Y seguimos ahora con la entrega de diploma y detalle. Por su siempre colaboración y ayuda en que podamos desarrollar nuestro trabajo día a día facilitando prácticamente todo, facilitando las tareas, facilitando la seguridad en todo momento. En este caso es para la policía de la Villa de Ingenio. Recibe Justo Santana, jefe de la policía local de la Villa de Ingenio. Y un cuerpo que siempre está presente en todas las actividades, trayéndonos también la seguridad de sentirnos protegidos, nunca mejor dicho, porque en este caso vale la redundancia. En representación de Protección Civil de Ingenio, recibe ahora Estela Peñate el reconocimiento del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Ahora vamos a continuar con la entrega a los colectivos y a las asociaciones. Por su colaboración, entrega, entusiasmo, compromiso y que sigamos contando con ellos durante este año donde sigue siendo la Villa de Ingenio la sede del Día Mundial del Donante de Sangre. En este caso vamos con el colectivo Aportando Vida. Y corresponde a Pino Herrera Bordón. Muchísimas gracias, Pimpina, también por estar junto a nosotros recibiendo este premio. En el siguiente será para la Asociación Cultural Acción Aborigen y recibe el reconocimiento de Don Davita Coremi Caballero Álamo. También el deporte presente aquí en el Club Deportivo Fútbol Tech y lo recibe Don Tomás Fidel Medina García. Enhorabuena, Fidel. Enhorabuena, Fidel. También corresponde el reconocimiento a la Asociación de Vecinos Chaxiraxi y ahora sí lo recibe Alejandro Novelle Guedes, que es su presidente. Viene ahora a corresponder el reconocimiento a la Asociación Club Amigos y Amigas de los Clásicos de Gran Canaria, una persona dedicada siempre al mundo del motor. En este caso hablamos de Don Carmelo Estupiñán Armenta. Y el reconocimiento para el Club de Moteros lo recibe Manuel Milán Ramírez. También el reconocimiento llega a la Asociación de Vecinos de la Zona Alta del Municipio de Los Mulinillos, Maninidra, y lo recibe Rita Victoria Romero. También para la destacada labor que desempeña el colectivo feminista Equal LGTBI y lo recibe Emma Colau. También un reconocimiento para la Asociación Cultural y Recreativa, Murga Los Legañosos, y lo recibe Don Mario Muñoz Sánchez. Aplausos. 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 Continuamos. Ahora toca el turno a la Asociación Cultural Agrupación Folclórica Las Majoreras. Recibe el reconocimiento de su Presidenta María Jesús López Rodríguez, cariñosamente como le conocemos todos como Conchita. Gracias por ver el video. Gracias. Corresponde ahora el reconocimiento para la Asociación de Deportistas de Automovilismo de Canarias, don Carmelo Mendoza Guillén, su Presidente. Gracias. 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 Sánchez Ruano. Gracias. 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 Por eso, por eso, en este caso, es el obsequio del Instituto Canario de Hemodonación y de Hemoterapia que le hace entrega al Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, en este caso a la alcaldesa Ana Hernández. Gracias. . Bueno, ahora es un placer inmenso trabajar convention con Pilar con Pilar con Pilar Consercial, con Pilar, Pilar cómo están estamos tratando, porque vamos, con ellas es más fácil hacer todo. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, pues les vamos a invitar a que todos puedan deleitarse con la actuación musical que vamos a tener a continuación. Se trata de la sociedad musical Villa de Ingenio, personas que hacen algo más que música, personas que nos transportan a través de esta serie de sonidos concatenados y armonizados, pues a esa atmósfera que en definitiva viene a ilustrar esto que es el reconocimiento a cada uno de aquellas personas que han sabido donar sangre. Bueno, les presentaremos las piezas, pero creo que son bastante conocidas y creo que vienen muy al acto. Así que empezaremos con Somewhere Over the Rainbow y las sorpresitas del final se las comentamos después. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos llegando ya a la recta final de la celebración de este día, un día que no pasa desapercibido, porque hemos querido celebrarlo todos ustedes, cada uno de ustedes, de las autoridades que nos acompañan, de todos los presentes, porque hemos querido hacer honra y mérito a través del Instituto Canario de Hemosdonación y Hemosterapia, a cada una de las personas que han sabido entregar la vida en la mano, que han sabido entregar la vida a través de la donación de sangre. Muchísimas gracias a todos, felicidades. También muchísimas gracias por haberme permitido el privilegio de compartir con ustedes este día, que no es un día que pasa desapercibido, sino que es un día importante, porque en este día recordaremos siempre a todas aquellas veces que hemos sido capaces de donar sangre, pero que también va a servir como estímulo, como escuela, para aquellos que de una forma u otra se van a concienciar con nuestro testimonio viviente para poder seguir donando sangre. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la presencia, autoridades. Gracias a todos los que nos siguen también a través de este canal de televisión y nos vamos a despedir con esta belleza de música que nos está acompañando, ilustrando la tarde de la sociedad musical Villa Ingenio. Bueno, a continuación vamos a tocar Moon River, banda sonora de una película que seguro que muchas conocen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.